Música Un ejemplo de proyecto de vida de un estudiante es una herramienta muy importante de cara al futuro. En él, un estudiante realiza un ejercicio de introspección para conocerse y saber qué quiere conseguir con el paso de los años. Plantarse un proyecto de vida no es tarea sencilla, pues influyen muchos factores externos como la familia, los amigos e incluso la pareja sentimental. Además, a veces puede ser complejo pensar en el futuro o en lo que uno espera realizar a corto, mediano y largo plazo. Pero no te preocupes, a continuación te damos un ejemplo de proyecto de vida de un estudiante para que realices el tuyo. Música Aquí te exploras a ti mismo en varios sentidos. Una parte es autobiográfica, cuentas cuántos años tienes, de dónde eres, tus características principales, etc. También hablas de tus fortalezas y debilidades, esto como un ejercicio de autoconocimiento. Recuerda que el proyecto de vida solo requiere de mucha sinceridad con uno mismo. Soy Selena Heddy, tengo 17 años y soy de Tepic, Nayarit. Estudio la prepa y disfruto mucho hacer deporte y ver series en internet. Me gusta ser solidaria con mis amigos, a veces soy tímida, me espero fácilmente, no me gustan las matemáticas y en ocasiones soy un poquito desorganizada, pero son cosas que sé que puedo mejorar en mi vida. Música ¿Dónde has estudiado? ¿Qué actividad has realizado? ¿Qué de todo esto te ha gustado hacer? ¿Y si has trabajado? Siempre es bueno tener presente todo lo que has vivido y al escribirlo es un buen ejercicio de memoria. Al recordar te das cuenta qué te hace feliz, qué es lo que te agrada y qué no te agrada tanto. Nunca he trabajado, me dedico únicamente a la escuela, estoy tomando clases de gimnasia y las disfruto mucho. He tenido que asistir a clases extras de matemáticas para poder comprenderlas, pues no me gusta la materia y además se me dificulta. Creo que lo que más me ha gustado han sido las clases de biología, incluso creo que soy buena en ello. Música ¿Alguna vez te has preguntado cómo te ves de aquí a 5, 10 o 20 años? Esta parte es muy importante porque involucra decisiones de gran peso, pero no te agobies. Plasmarlo te ayudará a pensar mejor qué quieres hacer a futuro. Esto implica cosas como la carrera que vas a estudiar, dónde quieres trabajar, si deseas comprar un auto o una casa en algún momento. En fin, otras cosas que puedes poner aquí son dónde quieres vivir, qué deportes te gustaría practicar, qué esperas de tu vida sentimental, por mencionar algunos. Ten en cuenta que si en el camino no te agradan, puedes cambiarlas. En un futuro cercano me gustaría estudiar en la Universidad Autónoma de Nayarit la carrera de odontología y seguir con mis clases de gimnasia. En un futuro a mediano o largo plazo me gustaría estar titulada y seguir con un buen empleo, para poder viajar los fines de semana con mis amigos o mi pareja. Aquí lo que debes hacer es mezclar tus fortalezas y oportunidades de crecimiento con tus expectativas de vida. Aquí plasmas que sabes que eres bueno en algo y te llama la atención para dedicarte a eso. Esto lo que puedes hacer para lograrlo es visualizarlo en tu futuro. Sé que soy buena en biología, así que es factible que pueda estudiar la carrera. Eso sí, debo organizarme y tener muchísima paciencia. Si sigo practicando gimnasia, en un futuro podría competir a distintos lugares. Y cuando eso suceda, seré consciente de que toda mi dedicación a ese deporte ha rendido frutos. En este apartado es la suma de todo donde dices qué quieres hacer, cuándo va a suceder o cuánto tiempo tardarás en conseguirlo. Parece más una cronología de tu futuro en la que dices cuándo quieres hacer o conseguir una cosa. En cuatro años estudiaré la carrera de odontología. Espero en ese tiempo poder progresar en gimnasia y conseguir un trabajo de medio tiempo o solamente los fines de semana para mis necesidades. Ya sea salir con mis amigos, para mis competencias, para la escuela. Esta última sección es donde planeas cómo hacer lo que toca para lograr tus objetivos. Vale la pena empezar poco a poco con pequeñas acciones que te lleven paso a paso a lograr esos objetivos. Procura que sean actos que estén en la medida de tus posibilidades para que sí avances y no te frustres por no haber podido. Lista para lograr mis objetivos corto y largo plazo. Terminar la prepa, ser aceptada en odontología, aprender a ser más organizada, trabajar en mis ratos libres, conseguir una beca y practicar gimnasia. Ahora que conoces más ejemplos de un proyecto de vida en un estudiante, da el primer paso y comienza a informarte sobre la carrera o universidad de tu interés aquí.